Pisis, ay mi pisis, y ahora tú que ya no estás en el tlapehue, acuérdate, ya palomita, ya no estás en los excesos, que eso me encanta mi querido pisis, mucho trabajo, tú le querías pedir adiós trabajo, pues ahí está, ahí está lo bueno, ahí está la papa, ahí viene la enjundia del dinero, y eso es padrísimo para ti, pero pídele también que te paguen, mi querido pisis, pero sí, viene una ventaja de mucho trabajo, muy solicitado, eso me encanta, vas a tener de chile dulce y de manteca para trabajar, y te vas a sentir, acuérdate que el trabajo reivindica a la gente y la hace más honesta y productiva, así es que, besos y apapachos para ti, mi querido pisis, rematando esta semana, con mucha enjundia, con mucho trabajo y mucha fuerza, para ti pisis, a trabajar, pisis.